Debido a lo cercano que estuvo el fuego de llegar hasta zonas residenciales, Yobara Moreira comentó que se debe mejorar las respuestas, ya que este año hubo mayor espacio territorial que fue afectado, por lo que la coordinación entre instituciones va a ser clave para próximas oportunidades. Tuvimos más de 700 hectáreas afectadas en San Antonio de Puerto Mano, un incendio que está liquidado, que se demoró meses en que esté liquidado, pero que afectó también el bosque nativo. Una parte inferior y a la vez monocultivos. Además, en la provincia de Osorno principalmente, hemos tenido incendios en faenas, tanto de monocultivos como de otro tipo. Entonces, hemos tenido una diversificación durante esta temporada, lo que nos preocupa, y lo que significa que el plan que tenemos que levantar para la próxima temporada, que comienza en un par de meses, justamente tiene que estar focalizado en aumentar los cortafuegos, en aumentar el trabajo colaborativo, con también las empresas privadas, que las forestales, sobre todo, tener un trabajo mucho más colaborativo y de cuidado con respecto a ciertas faenas. También vamos a fortalecer el trabajo con el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver justamente con los países agrícolas que han sido afectados, donde estamos colaborando a través de la emergencia, pero donde tenemos que, sobre todo, mirar hacia el futuro y tener comunidades que estén preparadas y evitar los incendios forestales, que es lo más importante. En la oportunidad, se le consultó a la delegada presidencial acerca de las áreas afectadas y cuáles eran sus características, donde la autoridad especificó que fueron bosque nativo, monocultivos y extensiones de matorrales y chacay. A su vez, la delegada señaló que los municipios en la región han sido muy proactivos en mantener los espacios urbanos limpios, pero criticó a los dueños de terrenos privados, quienes no hicieron el trabajo de corte de maleza, y es donde ahí se han producido mayormente incendios forestales, argumentó. Yo creo que lo primero es que los municipios han sido muy proactivos en mantener sobre todo los espacios públicos, los espacios de interfaz urbano, limpios y mantenerlos constantemente. El gran problema que nosotros hemos tenido durante esta temporada son los terrenos o espacios privados, donde no se encuentra muchas veces el dueño, ni en la ciudad, ni en la región, otras veces no está en el país, y por lo cual ha sido difícil. Por ley, los municipios no pueden ingresar a predios privados o espacios privados, terrenos privados, para realizar la limpieza, no corresponde. Y desde ahí ha sido la gran complejidad que hemos tenido durante estos incendios, sobre todo en el interfaz urbano. Por lo cual, en el trabajo que hemos realizado desde el Senatres, con cada uno de los encargados de emergencia de los municipios, lo que hemos hecho énfasis es que justamente se oficie por parte de los municipios a aquellos terrenos que son privados, que están en interfaz urbano, para que realicen la limpieza que corresponde, y de esa manera evitemos incendios forestales. Pero sobre todo, cuando hablamos de interfaz urbano, tenemos que pensar en que evitemos una pérdida de infraestructura, de vivienda, de vida. Recordemos lo que pasa en línea. La delegada presidencial Giovanna Moreira reiteró el llamado a los conductores a mantenerse cautos al momento de ir al volante, ya que aún existe humo que se puede sentir durante las mañanas y que sigue provocando baja visibilidad en las carreteras.